Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en Los Ángeles. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Amigos, iniciamos esta transmisión de partidos de fútbol por la pantalla de Telemundo con mi compañero... David Olivas. Muchas cosas, por qué contar y por qué también gritar los goles, así lo hacemos. ¡Gol! Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.